La primera se baila y arriba y arriba y arriba y arriba Oh, oh, como dice, tres, dos, uno, tiempo Con él, algo que a mí ya me acerera, que voy a contestarte todo lo que quieres, perra Con él, es aceite de carros, hijo de perra, pero lastimosamente aquí te prueba la reversa Así que entonces yo te digo, mi cabrón, eres bueno, pero no en esta competición He cagado porque yo voy a salir campeón, soy con él, soy el aceite para tu motor Para tu motor, pero lastimado, vente, hermano, que si me meto, viste como yo, me jodo al hermano Yo la voy a ver cómo estás, tú dame la mano, hazme lo que quieras, pero tu aceite ya está quemado Sí, mi aceite claro que ya está quemado, pero tú ni siquiera llegas a la venta Y yo estoy ganando a este hermano, y tú ya te fuiste, pero pa' la verga Me fui pa' la verga, pero yo soy el mejor, y tú estás aquí solo de maripón Y yo dándote lo que es competición, cuando regresas con algo, regresas mejor Mejor, pero entonces tú qué mierda vas a hablar, eres bueno Nah, te la creíste, man, voy a cogerte porque acabaste En serio, man, no estás aquí porque pasaste de cagadas, man Porque yo pasé de cabalas, pero somos las mejores, mal representabas Estaba desde 30 hasta bajo, camarada, y salí del subterráneo pa' mandarte a la chingada La chingada de enfermo lo dice el compañero, yo no voy a hablarte de supremacía No voy a hablarte de toda la unidad personal, suficiente castigo tienes con tu vida Suficiente castigo yo tengo en mi canal, no hables supremacía, no hables de la nacional Porque gracias a lo que hago en esta ciudad, hasta tu puta mano la puedo representar Pero entonces, como ves hermano, en esto lo siento, pero te estoy matando Tu y yo que se siente tan buenos hermanos, sobrevalorados, a mí ya tenía que patearlos Tenía que patearlos, pero soy el fin, voy a copiar esta rima, voy a repetir No estoy sobrevalorado, yo aquí, solo estoy valorado por encima de ti No es cagado, no, porque tú sigues rapeando igual, y yo te conozco y creo que empezamos mal Pero bueno, tú ya llegaste a terrenos lejos, pero yo te alcanzo, porque corres como un pendejo Corro como el pendejo, pero yo me gano, los puestos que yo tengo y los campeonatos Pero te crees, tú serías mi hermano, y para que me alcances tengo que darte la mano ¡Tiempo! Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, locos Quiero saber qué es lo que opinan mis jueces ¿Qué es lo que opinan mis jueces? En 3, 2, 1 ¡Réplica! Ok Ahora les vamos a la mitad de mi cosecha, quiero que este round se trate de videojuegos Videojuegos Empieza el que terminó, empieza el que terminó y nos vamos Omega en 3, 2, 1, suéltalo El tema de videojuegos es toda la réplica con el verso y suéltalo En 3, 2, 1, tiempo Ya soy un calo tuti y te voy a explicar porque estoy comandando con todo mi arsenal Y te intercone en tu parte de atrás y te comiste un ojito, una vida más Una vida más, pero entonces yo te lo juro Tú comiste tantos hongos, te sellaste con tan duro Es cagado, no, y te lo digo, bro No tienes cerebro y cabeza, no puedo hacerle headshot No puedes hacerle headshot, pero tú te desesperas Porque voy a matarte, Leona en mi tierra Pero algo que te vuelve, no quiero que comprendas Que esto se me volvió cero desde que fui por Moneda Tú eres bueno, pero jugando en tu terreno Entonces aquí te lo explico, compañero Ni siquiera allá afuera eres tan bueno Primero contra el campo, y ahora contra el campero Ahora soy un campero, pero voy a explicar Lo que yo tengo a ti para contestar Yo soy bueno en mi terreno y si me salgo de acá No puedo ir a matar, hasta adentro hizo cual El cagado me dijo, entonces te dejo ya Que rapero voy a cerrarle la boca Si va a ganarle, iba a estar bien inspirado Como un verga, que le desconecto la consola Como la consola, y mi terreno es duro Estoy improvisando para patear el culo Brazos de modelón, lo he visto y lo aseguro Desde que nos presionaste, te volviste turbo Si, me volví turbo, y claro que me trape Pero en las fases no, ahí fluyo bien Entonces voy a matarte de ese rap Tú ni eres bueno, ya le quité la corona al rey Nadie quita mi corona, porque está dentro Plasmada dentro de mi consola En mi banda, algo que a mí ya me mola Que tengo miles de minutos para las personas Para las personas, pero, en serio, man Esta mierda ni siquiera estuvo bueno Tu ponchera, eres bueno en los juegos Pero no como yo, man Inserta tu moneda y vuelve a empezar Yo vuelvo a empezar, pero algo no me espanta Que estoy improvisando, dice como esto se mata A este carnal algo le tengo que explicar Que te voy a respetar cuando estés fuera del lugar Si, cuando estés fuera del lugar Tú es fuera de tu terreno y te va a pasar igual Entonces, si, aunque me adivinan todas Igual ya te puse quedar como un idiota ¡A tiempo! ¡A huevo! ¡Bastaza nivel! ¡Jueces! ¿Quieres saber su decisión? En 3 2 1 ¡Pasa con él! ¡Río Paragones, locos!